Muy buenas noches, gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez, siempre trayéndole algo bueno, novedoso e interesante de esta rama de la medicina que es la medicina estética que aporta tanto a nuestras dimensiones espirituales, físicas como psíquicas y cuando trabajamos estas dimensiones podemos obtener la plenitud en el ser humano. Así que siéntese un momento que vamos a estar una hora platicando sobre el tema, mostrándole algunos trabajos y sobre todo teniendo la oportunidad a través de la línea telefónica de tener esta conversación con usted. Así que avísale a su esposo, a su esposa, a su hijo. Esto es un programa familiar para toda la familia. Quiero agradecer como siempre antes de empezar nuestro programa a todas las personas que de una forma u otra nos hacen saber que nos siguen. Me llaman, me escriben en un whatsapp, de todas formas cuando nos topamos por ahí en los quehaceres sociales, llámese clubes, parque mirador, supermercados y de verdad que ojalá yo recordarme de todas las personas que nos llaman y nos dicen y nos saludan. Pero un saludo a todos y de verdad un saludo de corazón. Le agradezco mucho porque saber que nos siguen para mí es un compromiso de traerles siempre cosas buenas, nuevas e interesantes. Así que hoy tendremos un programa con nuestras tres secciones. Nuestra primera sección donde hablaremos de un tópico de actualidad, donde trabajaremos un poco lo que es la dimensión espiritual. Luego veremos un trabajo físico, si no lo permite la computadora y todo lo que trajemos. Y después tendremos la oportunidad a través de la línea telefónica de tener un contacto con usted. Así que es un programa muy interesante y lleno de cosas buenas. Así que no perdamos tiempo y comenzamos con nuestra primera sección, Bioética en la Estética. Y así continuamos con el programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Quería platicarles sobre los acontecimientos sociales, mundiales, que están acaeciendo y que tienen que ver con cada uno de nosotros. Y que de alguna forma u otra a nosotros nos toca un pedacito. Estamos viviendo un tiempo donde estamos esperando un discurso, a lo mejor del presidente. Estamos esperando una declaración del de los Estados Unidos, del de Venezuela. Siempre esperando que alguien diga una palabra que para cada uno la quiera vivir de aliento, de esperanza y así. O sea, el mandatario, sea de quien sea. Siempre queremos escuchar algo que nos sirva a cada uno de nosotros para sentirnos bien. Para proyectarnos en nuestra sociedad bien. Y ese es el anhelo de todo ser humano. Y es verdad, han habido grandes discursos de grandes pensadores que han activado la mente y el comportamiento de muchos seres humanos. Muchos filósofos de la antigua, de la Edad Media como filósofo contemporáneo. Y sus pensamientos han quedado grabados en el corazón y en la mente de nosotros. Y se han transmitido a través de los libros o de los maestros y profesores. Y ha sido pensamiento muy profundo. Nada más hay que meterse en cada vez que vemos una frase célebre por ahí y de verdad que nos conmueve y nos llena. Saber que hombres, seres humanos han puesto su cabeza a pensar para dejarnos a nosotros, nuestro corazón y nuestra mente, un legado de algo que ellos han adquirido a través de su esfuerzo mental, se puede decir. Pero hay alguien que tuvo un discurso muy elocuente, muy famoso y que ha trascendido a través de la historia. Hace miles de años hubo un gran hombre nacido en un pequeño pueblo de Israel que dio el mensaje más profundo que se puede escuchar. Lo estaba leyendo esta mañana que le han puesto muchos nombres. Le han puesto, así como hubo Neruda, escribió el amor en el poema 20, así como otros grandes pensadores han escrito libros tan interesantes. A este se le ha llamado simple y llanamente el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Yo no sé, son palabras como que a cada uno de nosotros nos llega de una forma u otra. No sé cómo estarás viviendo tú en tu interior la pobreza. La pobreza quiere decir las angustias, las ansias que todos vivimos. De todos tenemos un dolor que llevamos, una ansia, un deseo de lograr algo. Tenemos unos líos con el banco económico, con el marido, con la esposa, con la novia. Cada uno de nosotros, con nosotros mismos, apeltrechados y juzgándonos nosotros mismos, como se escoria, como come. Dicen muchas veces, pacientes míos, yo si estoy fea, yo si estoy feo. Y a veces tenemos ese dedo acusador sobre nosotros mismos, sin descubrir que cada mañana, por estar vivo, por haber recibido el don de la vida, puedes decir, bienaventurado yo, que estoy vivo. Y mirándote al espejo, debes darte un beso tú mismo y decir, eh, soy una criatura perfecta. Óyeme bien, porque el que nos hizo es perfecto y no hace nada imperfecto. ¿Por qué tú y yo no podemos lograr acariciarnos un poquito y decir, soy perfecto? Aunque no entienda mucho mi historia, lo que me ha pasado en mi vida, de dónde nací, cómo crecí, mis padres, mi historia, porque no le entiendo. Pero este gran pensador, vamos a llamarle así, profeta, como tú quieras llamarle, nos dio la clave de interpretar todo lo que nos ha pasado en nuestra historia. Nuestros sufrimientos, nuestros anhelos, nuestros dolores, todo lo que hemos vivido ha tenido un sentido profundo. Y es el del gran sabio, el que logra entender, comprender y atender en su historia para poder sacarle el mejor de los provechos y saber que es una historia perfecta. No por casualidad tú no te criaste con tus padres, o se murió tu mamá, o tuviste una enfermedad, o no naciste negro, blanco, rubio, gordo, qué sé yo. No por casualidad, sino porque es lo perfecto para ti. Qué gran sabiduría es esa. Si todos nosotros pudiéramos aplicárnosla, nuestra vida fuera más asequible, más tranquila, si fuéramos más benevolentes con cada uno de nosotros. Y de esa forma también dejáramos de juzgar a tanta gente. Dejámoslo de pensar que aquel es un necio, un malcriado, un baboso, un qué sé yo, tantas cosas que nos salen a los que están alrededor nuestro. Y muchas veces no es más que nosotros, que no nos aceptamos a nosotros mismos y comenzamos a murmurar y a pensar mal de los que nos rodean. ¿No sería bueno en este tiempo también darle un descanso, un descansito a esos pensamientos de ataque a la gente que está alrededor de nosotros? Eso es parte de la belleza, eso es parte de la estética. Saber que de nosotros mismos no atacarnos tanto. Abre el ojo, comienza a sentirte esperanzada de que todo va a venir mejor. Señor, ¿por qué va a venir peor? Mira a los demás, déjalo de mirar con esos ojos de, qué sé yo, para pasarlo por el sedazo de tu especulación, de tu pensamiento. Y míralo como una obra de Dios también. Sí, al marido tuyo que tú no lo quieres porque te he hecho tantas cosas, a la mujer que no es como tú quieras, a tus hijos que no son como tú quieras, a los vecinos. Y míralo con ojos como tú quieres que te miren a ti. Y también no tener el mismo dedo acusador contra Dios. ¿Por qué permite el sufrimiento, el dolor y tantas cosas que nosotros no entendemos? Porque no lo vamos a entender, es que no somos Dios. ¿Cuánta gente se ha alimentado de cuántas cosas le han pasado y después descubren la gran sabiduría y el gran amor que le ha tenido el papá que lo ha llevado? Como mis hijos, cuando eran chiquitos yo les daba un correazo por estar jugando, corriendo arriba de la casa, no lo iban a entender. ¿Cómo me hace sufrir? Cuando yo pongo una inyección a alguien que no quiere, pero se la tengo que poner, cuando se somete a algún tratamiento que lleva algún tipo de dolor, sin embargo los resultados después dicen, valió la pena. Vamos a darnos un tiempo en esta época que estamos viviendo de reflexión, de paz en nuestro corazón, de no juzgar tanto a los demás, de no murmurar tanto a los que están alrededor, de dejar un poquito la crítica y comenzar a ser benevolente con los que nos rodean. Sí, hasta con el gobierno si usted quiere, porque ¿de qué nos vale? Hasta con el gobierno. Deje de pensar mal, al menos en estos tiempos que estamos viviendo y ponga pensamiento positivo en su interior y verá que eso repercute en su exterior, verá que su físico cambia porque eso es parte de la belleza. Somos elementos psicosomáticos, lo que pensamos y sentimos se manifiesta en lo que somos, en el soma, en el cuerpo. Una persona, usted no ha visto que muchas veces salen manchas porque usted cogió una cuerda. Es verdad, porque usted está amargado. Mire, ustedes saben que estudiando el cáncer se ha visto que muchos de los cánceres se producen por personas que han vivido siempre amargado, inconforme con su vida y producen sustancias que van a hacer una deformación en la mitosis celular y dañan las células. Los cánceres, pues vamos a darnos un tiempo de vivir tranquilo, dejar de pensar mal del otro. Estos 40 días, lo que usted quiera, un tiempo de salud para usted mismo, de verse en el espejo y verse buena moza o buen mozo y decir, coño, soy el que estoy mejor. Y quiérase un poquito. Y usted verá que queriéndose un poquito va a querer mejor a los que están al lado suyo, a su hijo, a su papá, a su mamá. Aunque usted vea que su esposo, yo no sé qué, que se fue de la casa que tiene mujer, yo no sé, a su esposa que no es como te quiere, a sus hijos que son, que hay uno que es drogadicto, que es ladrón. Usted va a comenzar a quererlo más cuando usted se quiera más a sí mismo. Y sobre todo, eso va a repercutir con el papá del cielo. ¿Por qué? Porque vamos a estar de acuerdo con nuestra historia, con lo que somos, porque él la va construyendo para llevarnos nosotros a la plenitud del ser. Pero para llegar a esa conclusión, tiene usted que sentarse tranquilo, darse un tratamiento de belleza espiritual, quiere decir pensar y ver cada acontecimiento que usted no acepta, por qué le pasó. Y verá que es una lesión de amor de Dios, para hacerlo llevar al camino recto. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, vamos a darnos ese tratamiento de belleza, e invita a su marido a pelear menos, y usted también a pelear menos, a sus hijos también. Y deje de corregir tanto. Si usted quiere corregir, dele amor a su marido. Deje de ser profesora, yo le voy a enseñar. Dejemos de ser profesora en nuestro hogar, y vamos a dar un poquito más de cariño y afecto y comprensión a los que nos rodean, y verá que el otro cambia cuando se siente querido como es. Verá que sí, así pasa con los hijos también. ¿Le parece bien ese tratamiento? Verá que duele un poquito, porque hay que bajar, pero verá los resultados después. Ahora yo quiero presentarle, no sé si la computadora está buena, sí. Vamos a ir arriba, y luego vamos a ver cómo arreglamos esto, y le presentamos un tratamiento físico para que usted vea cómo podemos también la belleza llegar al exterior. ¿Le parece bien? No se mueva de ahí, que inmediatamente continuamos.